Arranqué leyendo revistas de historieta a los 5 años, revistas de humor y siempre estuve en contacto con esas cosas. En un momento decidí, era el fan, digo, mal de grandes humoristas cuando era más adolescente y bueno, cuando decidí empezar a hacer humor, yo me di cuenta que era realmente lo que me gustaba. Me fui haciendo con el trabajo en los diarios, eso te lo da y te aporto una gimnasia que te parece que en algún momento no podés hacer humor que no sea de la coyuntura o de la actualidad así bien caliente. Y bueno, es una gimnasia y me parece que por ahí uno se siente, como se le simplifica la tarea porque no tenés que estar buscando el tema, ya el tema es como que te lo da dando la actualidad. Norberto Hélder García es simplemente Jericles, el humorista que logró expresar desde su talento una radiografía social ineludible de la vida local y nacional, de gestos nobles y arte inteligente fue partícipe de Hortensia, humor, la voz y puntal. Un referente que ya es un clásico y será reconocido como personalidad destacada de la cultura por el Consejo Deliberante. Bueno, Jericles, ¿cómo recibís los reconocimientos? Es una situación que siempre uno vive como una caricia, este tipo de situaciones pero ¿cómo lo vivís una persona? No, con alegría, digamos, son todos mismos que... Por ahí el humorista no tiene mayor contacto con los lectores o con la gente en general y estos reconocimientos te van indicando que va por un buen camino, digamos, que uno ha hecho a lo largo de toda esta carrera, ha sembrado afectos, por ahí puede ser personales pero por ahí puede ser también a través de la obra que uno ha desarrollado ha generado un afecto y un reconocimiento que es muy lindo. ¡Gracias!